El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, fue el primero en establecer el método electivo para votar por quien será el candidato presidencial en las elecciones del 2020. Realmente el PLD con su comité central y su comité político decidieron que la primaria para elegir los candidatos sea primaria abierta. Nosotros saludamos esa decisión porque ¿qué tiene de bueno el PLD? Que en los conflictos y en las situaciones y en las diferencias nos ponemos de acuerdo. Y si mi comité central, que es el organismo llamado para resolver esa situación, para ver ese veredicto, ya lo hizo con sus miembros, con sus componencias de miembros, yo creo que ha sido saludable. En cuanto a quién de los principales líderes tendría la ventaja en estos comicios, consideró en comparación con Danilo Merina, Leonel Fernández tendría la ventaja. Realmente esa decisión, Leonel Fernández ha ganado varias elecciones y ha sido el pueblo que la ha elegido. Yo entiendo que el compañero y además Leonel Fernández y los compañeros que siguen su orientación, internamente, lo aprobaron. O sea, fue una decisión unánime. Y si es una decisión unánime, no va a ver quién va a perder, quién va a ganar, sino que cada quien entendió que para buscar una salida salomónica, esa era una, y el compañero Leonel y el compañero Danilo Merina, decidieron ambas partes ponerse de acuerdo, y si es unánime, los dos tuvieron de acuerdo con esa decisión. Yo Ángel Cordero, NTN, su noticiero regional.